Consideremos en primer lugar un volumen, un volumen de carga o un volumen, un cuerpo cargado que le vamos a llamar tau prima y por supuesto esto va a tener una densidad, una densidad volumétrica dada por rho de r prima. Consideremos cualquier elemento infinitesimal en ese volumen localizado con un vector de posición r primado. Nuevamente tal como se trabaja comúnmente estamos utilizando la notación de primas para la fuente y para el punto de campo sin primas. En ese sentido ubiquemos un punto de campo aquí que lo vamos a considerar muy lejano en un vector de posición r. También para el potencial escalar el vector que nos interesa es este vector de posición relativa. Entonces el potencial escalar en el punto p localizado por r está dado por esta expresión bien conocida por nosotros. Pueden verlo como una definición, como una consecuencia directa o simplemente como una función tal que si nosotros encontramos el negativo del gradiente de esta función potencial obtenemos el campo electrostático. Como sea, es posible calcular el potencial electrostático phi de esta distribución debido a esta distribución en el punto p. ¿Ok? Phi de r dado por 1 entre 4 pi epsilon sub cero. 1 entre 4 pi epsilon sub cero. Por la integral de la densidad superficial, la densidad volumétrica de carga por el diferencial de volumen, que recuerden la hemos llamado tau prima, entre la magnitud del vector de posición relativa. ¿Ok? Ahora, ¿en qué consiste este desarrollo multipolar? Pues fíjense bien, simple y sencillamente consiste en desarrollar este término 1 entre r menos r prima en series, en series de potencias. Entonces, esto, 1 entre r menos r prima lo vamos a desarrollar en serie. Lo podemos ver, si ustedes se fijan, podemos poner esto como un producto punto y sacarle la raíz cuadrada. ¿Ok? Esta magnitud de este vector de posición relativa. Con un producto punto de estos dos vectores y sacarle la raíz cuadrada es equivalente a tener este valor absoluto. ¿De acuerdo? El resultado de esto va a ser esto. Como nosotros sabemos, y ahora podemos expandir esto. Digamos, la raíz de r cuadrado menos 2r por r prima más r primado al cuadrado. La raíz de eso, o mejor dicho, eso a la 1 medio. ¿Ok? Entonces, esto elevado a la 1 medio. De tal forma que en numerador, si lo pasamos al numerador, esto sería a la menos 1 medio. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una expresión elevada a la menos 1 medio. En este caso, tomemos la expansión binomial. El resultado, entonces, de la expansión, por supuesto, no lo veremos en detalle aquí por cuestiones de tiempo. Sin embargo, háganlo ustedes al menos una vez en su vida. Este desarrollo en serie, de acuerdo a la expresión anterior, se puede escribir de esta manera. Entonces, aquí vemos cómo observamos ya la dependencia en función del inverso de r elevado a cierta potencia, que es lo que nosotros queremos, para luego considerar la distancia al punto de campo y ver qué términos podemos despreciar. Entonces, introduciendo este resultado en la definición del potencial, en la expresión que teníamos anteriormente, obtenemos lo siguiente. El potencial, entonces, se escribe, ¿verdad? Y sacando un factor común, sacando siempre este término aquí afuera de la integral, vamos a tener 1 entre 4 pi epsilon sub 0 por r, por la integral de volumen de la densidad volumétrica de carga. O sea, ese es el primer término, ¿ok? Podemos considerar también el segundo término y va a estar dado por esta expresión. Y podemos también considerar el tercer término dado en rojo. Los otros términos los podemos despreciar. Claro está, si r está muy alejado, ¿de acuerdo? Entonces, son claramente despreciables. El primer término, el término en azul aquí, se le conoce como término monopolar. También a este término en morado se conoce como el término dipolar. Y por último, a este término en rojo se le conoce como el término cuadripolar o cuadrupolar del potencial escalar. Ahora, nos vamos a enfocar en esos tres términos, ¿de acuerdo? Porque, por supuesto, esto se puede escribir como una suma infinita de términos. Pero vamos a considerar, de acuerdo a nuestra aproximación, estos tres términos. Observemos entonces que el primer término de nuestra serie, al cual le llamamos el potencial, el término monopolar del potencial escalar, tiene esta forma, ¿ok? Siendo q, q entre 4 pi epsilon sub 0 a r, siendo q la integral de ro, la integral de volumen de la densidad volumétrica de carga, ¿ok? Como sabemos, ¿ok? Podemos obtener la carga neta, integrando la densidad volumétrica de carga en el volumen tau prima. ¿De acuerdo? Entonces, notemos que ese es el término realmente que predomina, porque solo tenemos uno entre r, r no está elevado a ninguna potencia. La magnitud de r, me refiero. Entonces, este término es el que predomina a grandes distancias. ¿Qué implica eso realmente? Pues fíjense que, a grandes distancias, ¿cómo veremos nuestro volumen cargado? Lo veremos simplemente como una carga puntual realmente. Y esto es lo que representa este término, ¿ok? El término que predomina, es el monopolar, es como si viésemos al volumen, como una sola carga puntual, de carga neta q, ¿de acuerdo? Ok, pues eso. En cuanto al término dipolar, que es el segundo término de nuestra serie, lo podemos escribir de esta manera. Definir un nuevo vector p, al cual le vamos a llamar el momento dipolar, el momento dipolar p, dado por esta integral, ¿verdad? La integral de r sub, de r sub, de r primado, la densidad volumétrica de carga, ¿ok? Que es un escalar por el vector r primado, la integral evaluada en el volumen tau prima, ¿ok? Entonces, a este momento dipolar es el que predominaría si la carga neta o si el término monopolar fuese cero. ¿Cómo se vería entonces la distribución? Se vería simplemente como un dipolo puntual, precisamente, es lo que nos indica esta expresión. En cuanto al término cuadrupolar, el tercer término de la serie, el último que vamos a considerar, fíjense que queda un poco más complejo matemáticamente. Entonces, vamos a adoptar otra nomenclatura. Ahora, reescribamos en primer lugar el término, ¿verdad? Este término que sale en el término cuadrupolar, en coordenadas rectangulares. O sea, esto es, consideramos el vector posición de p como x, y, z, ¿verdad? x en x, y en y, más z en z. Y adoptemos, de hecho, una convención más favorable en este caso, porque vamos a hacer una expansión en serie, x1, x2, x3. Las coordenadas x1, x2, x3, en las direcciones de x, y, z, respectivamente. R' sería el vector de posición del elemento diferencial que estamos tomando de volumen, x' y e' z'. Y mejor aún, adoptemos la convención x1', x2', x3', en lugar de x, y, z. De tal forma que podemos reescribir este término, ¿verdad? Como sigue haciendo las sustituciones pertinentes y haciendo variar las coordenadas desde igual a 1 hasta 3, para obtener nuevamente esto. Entonces, sustituyendo estos vectores bajo la nueva nomenclatura, lo que me va a quedar es precisamente esto, ¿verdad? Tres veces esto, que ahora es este término, menos r' al cuadrado por r, que ahora es este término. Finalmente, entonces, el término cuadrupolar, phi sub d, ya que encontramos una expresión alternativa a esta, entre paréntesis cuadrados, se puede escribir de esta manera. Ahora, todavía más, vamos a definir unos coeficientes, q sub i, j, de acuerdo a la expresión que encontramos anteriormente, dada por esto, ¿ok? Por esto, donde recordemos, esto es la delta de Kronecker. Entonces, el potencial, el término dipolar del potencial electrostático, potencial escalar, se puede escribir de esta manera, ¿ok? 1 entre 8 pi epsilon sub 0 por la distancia al punto del campo a la 5, por estas sumas, ¿de acuerdo? Entonces, estos coeficientes, en realidad, pertenecen a una matriz, o un tensor, le llamamos tensor, a una matriz de 3 por 3, conocido como el tensor cuadrupolar. Entonces, finalmente, este término cuadrupolar va a predominar cuando la carga q sea 0, la carga neta sea 0, ¿de acuerdo? Esto es, el término monopolar sea 0 y cuando el término dipolar sea 0. Lo que va a predominar es, entonces, el término cuadrupolar. Ahora, finalmente, vamos a, para finalizar, vamos a dar unas características rápidas de esta matriz de 3 por 3. Algunas de las propiedades que se pueden probar fácilmente a partir de la definición es esta, que los elementos q sub i, j sean iguales a los elementos q sub j, i. Por ejemplo, q sub x, y es igual a q sub y, x, ¿de acuerdo? Además, la traza, esto es, la suma de las componentes de la diagonal es igual a 0, una traza nula. Esto nos permitiría, entonces, obtener el tensor cuadrupolar de manera, digamos, de manera más simple. Fíjense que el término monopolar no depende de la elección del origen de coordenadas, como matemáticamente se ve. Sin embargo, el término dipolar sí depende de la elección del origen. Sí depende de la elección del origen, pero si el término monopolar es 0, no dependerá de la elección del origen. Y por último, si el término monopolar es 0 y el dipolar también, entonces lo que nos resta, lo que prevalece es el término cuadrupolar, caracterizado por este tensor. Entonces, el término cuadrupolar es el que predomina cuando el término monopolar y dipolar son 0 y no depende de la elección del origen. ¡Suscríbete al canal!